Esta es la zona del naufragio donde cayeron los jóvenes al agua, es la punta de la Isla Mesa, aguas abajo. Vemos que hay gente también allí por iniciar la búsqueda. Allá a lo lejos vemos lo que es Cambapunta, la zona del aeropuerto Piedagino, Niveiro. Y aquí, en esta embarcación, es donde se encuentra Héctor, uno de los padres de los chicos. Más atrás una embarcación de prefectura con los buzos tácticos. Acaban de tirar un ancla recién en esta embarcación para rastrellar lo que pueda estar en el fondo del río. Entonces es una embarcación más potente con un motor de 90 HP. Y los buzos de prefectura que ahora van a iniciar la búsqueda un poco más abajo de lo que lo estaban haciendo ayer. Es una zona muy profunda y dificulta mucho lo que es poder sumergirse y sobre todo la visibilidad. En esta otra embarcación está Luis, el padre de otro de los chicos. Vemos que también han lanzado un ancla al agua. Y acá comienzan a rastrillar aguas abajo, como lo está haciendo esta embarcación que vemos acá. Van rastrillando el fondo con un ancla esperando poder dar con los cuerpos de los cuatro chicos. Estamos en Corrientes, a la altura del aeropuerto Pirajín en Ibeiro. De este lado la isla Mesa, a lo lejos la costa correntina. Y de este lado la isla Pelón, margen derecha del río Paraná. En uno de los canales secundarios del río. Allá a lo lejos vemos la ciudad. El puente general Belgrano se puede divisar a lo lejos. Y otra embarcación de prefectura también sumando.